Hola amigos, ¿cómo están? Un cordial saludo. Bienvenidos al espacio LIFEDER Educación. Como puedes observar, hoy haremos unos experimentos súper sencillos e interesantes para explicar la ley de Charles. En ellos evaluaremos uno de los fenómenos más importantes de la química, las cuales son la temperatura y el volumen. Sin más que decir, veamos los materiales que debemos utilizar. Muy bien amigos, los materiales que vamos a necesitar para realizar nuestros experimentos son los siguientes. Tenemos dos envases de plástico hondos, como lo que observamos en pantalla. También vamos a necesitar un envase de refresco, de agua, de plástico como este. También vamos a necesitar una vela, puede ser nueva o usada. Un platico de vidrio. Globos grandes, que puede ser de cualquier color. Específicamente vamos a utilizar tres globos grandes. También vamos a necesitar agua, que puede en este caso ser fría y caliente. Y por último vamos a necesitar yesquero o fósforo. Muy bien. Una vez mencionados todos nuestros implementos a utilizar, vamos a ver nuestro primer experimento. Perfecto amigos, para desarrollar este primer experimento, solamente vamos a utilizar una parte de los materiales que mencionamos inicialmente. Entre ellos vamos a necesitar los dos envases de plástico hondos. Y a su vez también vamos a requerir dos globos grandes, que como bien dije al inicio pueden ser de cualquier color. Bien, estos dos globos los vamos a inflar con suma cuidado, a un tamaño aproximado de un puño. Es decir que no es necesario que lo infles tan grande, ¿ok? Luego que los infles le vas a realizar un nudo para que no se libere el aire. Veamos cómo quedaría. Ok amigos, ya tendríamos listos nuestros globos inflados. Fíjense que se trató en lo posible de que ambos tuvieran el mismo tamaño. Sé que no es muy sencillo, pero procura por favor de que estén con el mismo diámetro. Bien, ¿por qué? Bueno, porque en nuestro experimento vamos a evaluar el cambio de tamaño que pueden experimentar algunos de nuestros dos globos. Tú te preguntarás, ¿habrá un cambio de tamaño en los globos? Pues sí, más adelante podrás observar cómo la química y su magia podría realizar ese grandioso fenómeno, ¿ok? Entonces, luego que ya tengamos nuestros dos globos inflados, el paso siguiente sería llenar nuestros dos envases hondos de agua. Uno lo vamos a llenar con agua fría, preferiblemente que tenga cubitos de hielo para que se mantengan. Y el otro lo vamos a llenar con agua caliente. Bien, veamos. Bien, veamos. Muy bien, amigos. Entonces, ya tendríamos todo listo para empezar a efectuar nuestro primer experimento, ¿ok? Ya tenemos nuestros dos envases, uno con agua fría y el otro con agua caliente. Y a la vez tenemos nuestros dos globos inflados del mismo tamaño, ¿ok? Como paso siguiente vamos a introducir uno de los dos globos en el agua fría, de esta manera. Vamos a dejarlo allí aproximadamente durante 10 segundos, ¿ok? Una vez transcurridos los 10 segundos vamos a sacar el globo que habíamos introducido en el agua fría y lo vamos a incorporar en el agua caliente, ¿ok? Simultáneamente vamos a incorporar el segundo globo en el agua fría, de esta manera. Con mucho cuidado, evitando que no te quemes con el que está en el agua caliente, ¿ok? Fíjense que ellos van a tender a flotar, obviamente, porque están llenos de aire. Por eso hay que empujarlos hacia abajo para que se impregnen muy bien de agua y no floten. También te puedes ayudar con las tapas de los envases, de esta manera, para que ellos no floten, ¿ok? Esto lo vamos a dejar así durante aproximadamente 10 minutos, ¿ok? Posterior a esos 10 minutos vamos a evaluar cuáles fueron los cambios que se produjeron en nuestros dichosos globos. Vamos a ver y esperar ese intervalo de tiempo. Ok, amigos, luego de haber pasado los 10 minutos vamos a sacar los globos de los envases y vamos a observar sus tamaños. ¿Observas alguna diferencia? Me imagino que sí. ¿Qué habrá pasado? Porque el que estaba en el agua caliente aumentó de tamaño. Y es aquí donde se aprecia claramente la ley de Charles, el cual establece una relación entre la temperatura y el volumen. La ley de Charles constituye una de las leyes más importantes de los gases, donde explica cómo se desarrollan estos a un cambio de temperatura. Jake Charles, inventor, científico y matemático francés, quien cerca del año 1788 descubrió esta maravillosa ley que lleva su nombre en su honor. Esta dice lo siguiente. Para una cierta cantidad de gas a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas también aumentará, mientras que al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuirá. Es decir, que esta es una relación directamente proporcional. Si la temperatura aumenta, el volumen también lo hará, y viceversa. Para que puedas entender perfectamente esta ley, es importante que definamos varios conceptos. Uno de ellos es el volumen, el cual es el espacio que ocupa un cuerpo. Por otro lado, tenemos la temperatura, el cual es el grado o nivel térmico de un cuerpo en específico. ¿El volumen o el tamaño del globo? Por eso se aprecia esa diferencia de tamaño entre el globo que se sumergió en el agua fría y en el agua caliente. Impresionante, ¿no crees? Ahora bien, si aún te quedaron dudas, vamos a ver un segundo experimento. Para realizar este segundo experimento, vamos a utilizar los materiales restantes que mencionamos en un inicio. Entre ellos, vamos a utilizar el tercer globo grande, que puede ser de cualquier color. Vamos a necesitar también una vela, que puede ser nueva o usada. Un plato de vidrio. En este caso, vamos a volver a utilizar el envase de plástico hondo. Un envase de plástico de refresco o de agua. Un yesquero o fósforo. Y por último, vamos a necesitar agua fría. Una vez mencionados todos los materiales, para este segundo experimento, vamos a empezar a desarrollarlo. En primera instancia, vamos a utilizar el envase de refresco. Y vamos a colocar el globo en la boquilla del envase. Que la boquilla del globo pegue con la boquilla del envase. A su vez, el agua fría la vamos a vertir en el envase hondo, como realizamos anteriormente en el experimento número uno. Muy bien, veamos. Perfecto, amigos. Y aquí tendríamos listo el envase hondo con el agua fría. Y a su vez, el envase de refresco, donde en la parte superior, en su boquilla, tiene incorporada el globo. De esta manera. Posteriormente, vamos a agarrar el plato de vidrio. Y le vamos a colocar en su parte superior la vela. De manera vertical. Para que ella se mantenga paradita, tendríamos que, con la ayuda del yesquero o el fósforo, vamos a calentar la parte inferior de la vela. Procura que si eres menor de edad, por favor, estés acompañado de un adulto para evitar accidentes. Esto, con la finalidad de que la vela desprenda cera. Y así tenga una base donde poder sostenerse. Bien. La dejamos allí por un momento. Para que se fije muy bien. Perfecto. Y así tendríamos nuestra vela sostenida. Para realizar el paso siguiente de nuestro experimento. Como paso siguiente, vamos a encender la vela con los fósforos o yesqueros. Y vamos a acercar la parte inferior del bote a la vela sin pegarlo. Recuerda que es de plástico y se puede derretir con la pluma muy cerca. Ahora vamos a dejarlo así por un tiempo y observa lo que va sucediendo. En cámara rápida podemos observar como el globo poco a poco va a ir inflándose. Y por lo tanto va aumentando de tamaño y de volumen. Y esto es gracias al aumento de temperatura que mencionamos anteriormente. Al aumentar la temperatura, aumenta el volumen. Fíjense que al colocar el envase en agua fría, el globo no se inflará. ¿Por qué? Bueno, al tener bajas temperaturas, el volumen pues disminuye.